¿Tú ves un caso claro o hay zonas demasiado oscuras en esto que se ha venido conociendo? No es un caso común, por eso te decía, estadísticamente el 85% de los abusos sexuales se cometen al interior del hogar y el otro 15% pertenecen a estos grupos de personas exógenas, ya sea profesores, religiosos o individuos que cometen estas fechorías sin estar al interior del hogar o del núcleo de la familia. No es común, por supuesto, que hayan abusadores que en ese contexto se produzca el abuso. Pero he tenido casos, pero rarísimos, o sea, incluso de papás que durante la visita en tribunales ha abusado de sus hijos, o sea, en el contexto de un tribunal. Entonces tú dices, ¿qué erotización? Primero, ¿cómo un individuo puede ser tan depravado de erotizarse con un menor de edad? Y en segundo lugar, ¿qué lo lleva a erotizarse dentro de un tribunal más encima? O sea, ya es una cosa increíble, no sé, me cuesta entenderlo como una persona...